Muchos niños están tristes de haber regresado a clase, porque lamentablemente ya se acabaron las vacaciones de invierno. Sin embargo, quisimos conocer qué cosas hicieron en estas dos semanas, por lo que saldremos a preguntarles. ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! Hola, ¿cómo te llamas? Ornella Matus. Bueno, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Eh, bien. ¿A dónde fuiste? Eh, no, solo estuve en mi casa disfrutando con mi familia. Ah, ¿y no hiciste alguna cosa que te entretuviera o que pudieras disfrutar de las vacaciones? Eh, sí, fui un día a los juegos que están en Santiago. Hola, estamos con las niñas más pequeñitas de nuestro colegio. ¿Cuáles son sus nombres? Martina. Antonella. ¿Y cómo la pasaron en sus vacaciones? Bien. ¿Y qué hiciste en tus vacaciones? Eh, fui al circo, fui al cine, fui a ver a mi prima, lo pasé muy bien. ¿Y tú qué hiciste en tus vacaciones? Fui a la gran escuela educativa, fui al cine y lo pasé muy bien. Estamos aquí con la inspectora de nuestro colegio. ¿Cómo le parecieron las vacaciones? Bien, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Salió? Estar en vacaciones fue, ¿no? Porque igual uno llega renovado. ¿Salió a algún lado? Tuve que hacer muchas cosas como de salud médica, entonces no fue muy posible salir mucho, pero igual, igual salí. ¿Qué se sintió haber estado dos semanitas sin alumnos? Eh, bien, estuvo agradable el descanso. Muchas gracias. De nada. ¿Cuál es tu nombre? Agustín. ¿Qué te gustó de tus vacaciones? ¿Cuándo fui al cine? Muy bien. ¿Y tú? ¿Tuviste alguna libertad acostarte más tarde? Me acosté más tarde, pero libertad no mucha. ¿Axel? ¿Qué hiciste en vacaciones? Fui al cine y conocí la nieve. ¿Cómo estuvo la nieve? ¿Qué fue lo que más te gustó? Que yo me tiré de un cerro. ¿Y cómo era el cerro? Hermoso, con mucha nieve. Hola, ¿cuál es tu nombre? Agustín. Bien. ¿Tú comiste algo en tus vacaciones y te dejaron acostarte más tarde y levantarte más tarde? Sí, pero yo me levantaba más temprano. Ah. ¿Comiste algo que en el periodo escolar no podiste? Sí. ¿Cómo qué? Lasaña. Hice la práctica y además viajé. ¿Y a dónde después de viaje? Viajé a la ciudad de Concepción, a una localidad que se llamaba Mechayhue. Hola, estamos acá con dos compañeras que nos van a contar sobre sus vacaciones de invierno. ¿Cómo lo pasaste las vacaciones? Lo pasé bien. Y lo pasé bien. ¿Y tú? Bien. Salí con mi familia. ¿Y a dónde fueron? Fui al parque, salí con mi familia, fui al cine y hice hartas cosas entretenidas. Allá. Al cine, a Santiago, a la plaza. ¿Y extrañaron el colegio? Igual se extrañaba ver a los compañeros todos los días y sí, igual lo extrañé. Yo se extrañaba. Bueno, mi nombre es Ricardo Zubula de Catalán del curso Cuarto Madera. ¿Y puedes contarnos qué hiciste en tus vacaciones de invierno? Fui en mi vacaciones de invierno y desarrollé mi pre-práctica de mi especialidad de cuarto. ¿Cuál es tu nombre? Isidora Cornejo. Bueno, ¿qué hiciste en tus vacaciones? Fui a Osorno. ¿Fue entretenido? Sí, muy. ¿Te encontraste con amigos, familiares? Familiares, pero amigos no. Ya. ¿Tú crees que habrías necesitado una semana más de vacaciones? Sí. Bueno, y si tuvieras la elección de salir a una u otra parte, ¿a qué parte escogerías? A España. Bonito lugar. Gracias. Como conclusión de este video, queremos saber si los niños quieren o no más vacaciones. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!